Saludamos con mucha satisfacción y compromiso el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña es el tratado más importante en materia de protección de los derechos de la niñez. Es la carta universal que les reconoce como sujetos sociales y de derechos. Todos los pueblos, todas las culturas, sistemas políticos y jurídicos del planeta estamos obligados a conocer, divulgar y cumplir con este instrumento jurídico vinculante de las Naciones Unidas. La Convención en estos 30 años ha sido fuente de inspiración y fuente de derechos de todos los códigos, leyes de niñez y familia que se han aprobado en el mundo. La que se rige por cuatro principios. Principios de no discriminación. Principios de observar siempre el interés superior del niño y la niña. Principios del derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, principio de participación y ser escuchado. Es por ello que el Estado de Nicaragua, por medio de la Asamblea Nacional, ha traducido la Convención de los Derechos del Niño y la Niña a leyes nacionales, entre ellas, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código de Familia, Educación, Salud, Justicia, Seguridad Alimentaria, Desarrollo Comunitario y Familiar, que son el reflejo vivo de la Convención y que apunta a restituir todos los derechos individuales y sociales de la niñez y de la adolescencia. Los niños y niñas y adolescentes, los pertenecientes a los pueblos originarios y afrodescendientes, son una prioridad para nuestro Gobierno. Por ello, contamos con un amplio marco jurídico normativo e instrumentos nacionales, así como internacionales, que protegen los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. En nuestro país, la familia y su felicidad es el punto central para el crecimiento, desarrollo humano y bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Por tanto, es ocupación de nuestro buen Gobierno promover el derecho a vivir en paz, con alegría, con seguridad, servicios básicos, derechos al bienestar, a la salud, a aprender, a innovar, a incorporar ciencia, tecnología, imaginación, creatividad, a vivir en armonía con la naturaleza y a cuidar nuestra madre tierra, nuestra casa grande. Nuestro buen Gobierno ejecuta una política de Estado para el fortalecimiento de las familias nicaragüenses a través de diferentes programas, entre ellos los que se destacan el programa de acompañamiento a la política nacional de primera infancia, programa amor para los más chiquitos y chiquitas, que restituyen los derechos del niño y la niña a vivir con plenitud y dignidad. El derecho fundamental del niño y la niña a tener un nombre y una nacionalidad. Funcionamiento de 270 centros de desarrollo infantil a nivel nacional que garantizan a la niñez, la alimentación, educación y recreación en los niveles maternos y preescolar entre las edades de primero a cinco años. Consejerías familiares que tienen el propósito de fortalecer los valores de respeto, amor, solidaridad entre parejas, familias y comunidades. Se brinda acompañamiento y atención a 42.073 personas a través de las consejerías familiares como parte del sistema de alerta temprana y de prevención de la violencia. Consejerías de las comunidades educativas cuyo propósito es fortalecer la convivencia sana, armoniosa, amor, respeto, solidaridad e instalación de una cultura de paz desde el rol protagónico de 160.000 integrantes entre madres, padres de familia, estudiantes, docentes y directores. El programa integral de nutrición escolar, un programa estratégico en el marco de las políticas nacionales para contribuir al mejoramiento de las condiciones de educación, nutrición y cultura alimentaria de 1.200.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes, protagonistas desde educación inicial, primaria, secundaria a distancia en el campo de los centros educativos del país. Política prioritaria del Estado es la reducción de los índices de mortalidad infantil y materna a partir de estrategias trazadas por el Ministerio de Salud, enfocadas a la atención primaria e integral, estimulación adecuada, educación, nutrición, salud y cuidado de los menores desde el embarazo, la promoción de la lactancia materna y la sensibilización de todos los integrantes de la familia. Un modelo educativo de responsabilidad compartida que trabaja por el derecho de la niñez y adolescencia a una educación con calidad, formación continua de los docentes en los diferentes programas y modalidades educativas, incorporación del inglés en primaria como segundo idioma, dotación de equipos tecnológicos a centros educativos de secundaria regular en la ciudad y en el campo, así como en las escuelas de educación especial, estando convencidos que a través del buen uso de la tecnología, los niños, las niñas y adolescentes adquieren aprendizajes de forma creativa e innovadora, y en particular, instalando softwares educativos para niñas y niños con discapacidad intelectual, visual y con autismo para fortalecer su aprendizaje. Con el respaldo del Gobierno Nacional y los gobiernos locales, se construyen en todo el país estadios, canchas, parques y centros recreativos para el disfrute de la niñez, adolescencia y familia. Nicaragua ha venido trabajando en la eliminación progresiva del trabajo infantil, a través de políticas públicas y programas sociales efectivos que facilitan la erradicación de la pobreza. Es importante destacar que Nicaragua ha recibido reconocimientos de diferentes organismos, entre ellos, Naciones Unidas, por el excelente trabajo que viene realizando el Gobierno en la aplicación de políticas públicas que garantizan la restitución de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. La FAO, por el logro en la reducción de la desnutrición crónica a través de programas de seguridad alimentaria. La OIT, por la incorporación de la niñez en situación de trabajo infantil al sistema educativo. La UNICEF aprobó un plan de financiamiento en apoyo para la infancia 2019-2023 en respaldo a las políticas ejecutadas por nuestro Gobierno. Las niñas y los niños son nuestro presente y futuro. Por eso debemos fomentar en ellos, desde su infancia, la educación, los valores, principios, deberes y responsabilidades para conseguir un mundo más justo y humano, lleno de un compromiso social colmado por acciones de amor y tolerancia por nuestro prójimo y por nosotros mismos. concluyo recordando un pensamiento del político y escritor cubano que nos desafía a todas y a todos. Para los niños y las niñas trabajamos, porque ellos son los que saben querer, porque los niños y las niñas son la esperanza del mundo. José Martí. Muchas gracias, Presidenta.